Hola Nelson, buenas tardes, así es, en diferentes allanamientos y en especial los que se realizaron en plena galería del municipio de Tuluá, las autoridades capturaron a 21 presuntos integrantes de la estructura La Inmaculada. De acuerdo a la información que entregó la policía y la gobernación del valle, estas personas estarían bajo el control de los carteles como el cilantro, la papa, el tomate y otros enseres, exigiéndole altas sumas de dinero a comerciantes en el corazón del valle. Al respecto, se pronunció la gobernadora del valle, Dilian Francisca Toro. Estas 21 personas que se capturaron, pues hay tres que son muy importantes. Omar, todos son importantes, pero Omar, que era un comerciante, que se decía comerciante, pero era como el jefe de las finanzas. Karen, que es la compañera sentimental del enano, que se va a imputar y se va a solicitar la imputación del enano. Y además de Santiago, el hijo de Omar, que también ejercía labores del tema de financiación y de poder recaudar las rentas ilícitas que se generaban de la extorsión que ellos lograban hacer. Hay algo muy importante que en la investigación se evidenció y es que ellos obligaban a los productores a que les vendieran a ellos el precio que quisieran, pero además también extorsionaban a quienes vendían en la galería para que pudieran darle recursos a ellos porque si no, no podían vender. Se ganaban más o menos 250 a 300 millones de pesos mensuales en este trabajo que tenían. Aquí tenían cooptado el queso, el cilantro. El cilantro, mientras que 4.500 vale en Tuluá, aquí vale 18 mil pesos. Eso es que le está afectando también al consumidor, al usuario. O sea que en Tuluá se venden mucho más costosos estos alimentos que ellos tenían cooptados. En estos momentos este operativo está en voces de toda la comunidad tulueña quienes resaltan la intervención de las autoridades. El que resaltó también este importante operativo fue el alcalde de los tulueños, quien además mencionó que después de una ardua intervención se logró demoler la estructura La Casona, un lugar en donde estaba la venta de estupefacientes y que además se encontraba ubicado al frente del distrito de policía de Tuluá. Escuchemos qué dijo el alcalde de los tulueños. Lo primero y más importante es la fuerza con la que se desarrolló esta acción en contra de la delincuencia por parte de las autoridades, en un apoyo conjunto de las autoridades civiles y de las autoridades militares, en este caso de la policía. Ha sido fundamental el apoyo de la fiscalía que también nos ha llevado y nos ha permitido que estos golpes se puedan dar. Lo que hoy se ha logrado es el desmantelamiento de una estructura criminal que estaba haciendo el acaparamiento, la manipulación, la cartelización de productos básicos de la cananza familiar en nuestro municipio y que actuaron 21 personas identificadas, reconocidas además, pero que le estaban generando un gran daño a la sociedad. Como lo decía la señora gobernadora, hoy los tulueños están pagando más de un 40, un 45, un 50% más de los productos que se están consumiendo. El tomate, la cebolla, la papa, el plátano, muchos productos que hoy son manipulados por los delincuentes y que a partir de estas acciones que se han desarrollado pues tenemos entonces que emprender nuestras estrategias que permitan no solamente garantizar que esto no vuelva a suceder, sino que además los precios que hoy se están manejando sean asequibles y que no sigamos nosotros los tulueños pagando un sobrecosto por cada uno de los productos que se están consumiendo en nuestro municipio. Es una tarea importante. Ha sido un trabajo articulado de todo este tiempo que venimos desde este gobierno, un apoyo fundamental de la gobernación del Valle del Cauca de la señora gobernadora que desde el 2 de enero está con nosotros, acompañándonos, haciendo consejos de seguridad, disponiendo recursos de la administración departamental, acompañando a la fuerza pública, a la policía y al ejército para poder lograr estos objetivos que además esperamos que se sigan dando por parte de las autoridades porque ese ha sido el compromiso con la ciudadanía, ese es el compromiso el accionar de parte de la gobernación y por supuesto por parte nuestra como municipio en Tuluá. El director de la seccional de antisecuestro y anti extorsión de la Policía Nacional, el señor coronel Elber Alfonso Zanabria, rescató un punto importante y es la denuncia de los comerciantes y la oportuna información de la comunidad para lograr capturar y poner tras las rejas a estos integrantes de la estructura La Inmaculada. Este es un trabajo que nos tardó una investigación de seis meses, pero sobre todo de resaltar acá el trabajo articulado con las autoridades político-administrativas, pero sobre todo el valor civil que tuvieron unos comerciantes, unos productores de acá del Valle en colocar en conocimiento del GAULA y nosotros iniciar esta línea investigativa. Acá es importante precisarles tres aspectos. Lo primero es que derribamos un mito de inseguridad de más de siete años donde esa estructura La Inmaculada venía captando alrededor de 250, 300 millones de pesos como fortalecimiento a sus finanzas criminales. El segundo aspecto es que este trabajo investigativo nos permitió recaudar más de 93 mil audios, pruebas testimoniales que serán fundamentales como acervo probatorio para la imputación de cargos, no solo de este sujeto alias el enano que hoy está con medida de aseguramiento en centro carcelario, sino de estas 21 personas que hoy le capturamos. Desde la Administración Municipal mencionaron que con estas 21 capturas se debilita aún más la estructura La Inmaculada que tenía en estos momentos atemorizada no solo a Tuluá, sino al centro del departamento. También mencionan las autoridades que en estos momentos están en ejecución más órdenes de captura en contra de más integrantes de esta red criminal. Es toda la información que les tengo por el momento. Nelson, siga usted en estudio. Feliz tarde.